Este es el estéreo de JETA MK6 Bueno, ahí le estoy bajando volumen Estos estéreos no llevan código Pero llevan programación Se tiene que vincular El estéreo con el bin Con el bin del coche Si prende, si lo quieres poner así Si prende, pero se va a apagar Además de que no sirve el USB No sirve el control de voz Si No sirven muchas cosas De hecho no sirve tampoco el 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 app connect, tampoco sirve O sea, sirve hasta que se Active vía Vía el scan de la agencia Hay personas que se dedican a hacer esto Yo lo puedo hacer Si El detalle está que Si es un poquito caro Cuesta Bueno, yo el servicio lo doy en 1500 pesos Pero hay gente que se dedica Y lo da más caro Si El único detalle Está que solamente se puede hacer directamente con el coche Y con el estéreo O sea, no se puede hacer independientemente El estéreo funciona Sin problema Si Ahí está el radio Ahí estoy subiendo volumen Si Audio bluetooth Ahí está funcionando el CD Si Si Se vincula sin problema con Con el bluetooth Este es lo que nos sirve Comando de voz Si Y el touch funciona sin problema Si Ahí está Ahí está Funciona sin problema Bueno Sería todo No